hola bueno en este vídeo estamos juntos de nuevo porque vamos a grabar tres buenas noticias que nos han ocurrido durante bueno esta y la semana anterior la primera que queremos contarles que hemos podido comprar una cocina entonces bueno en el momento que la compramos quisimos grabar para compartir este momento con ustedes y bueno ahora van a poder ver el vídeo de momento en que la descargamos hoy estamos súper súper felices de contarles algo que acabamos de comprar y que compramos nuestra primera cocina y la vamos a retomar junto con ustedes porque está nuevecita de maquete producto de esfuerzo y trabajo y bueno aquí está vengan a verla está súper nuevecita la trajimos ahorita que estamos llegando de los trabajos y bueno estoy emocionado feliz bueno también porque es una cocina que compramos nosotros con dinero ganado y en venezuela es naturalmente difícil reunirlo igual nos ayudaban pero el hecho de sentir que estamos comprando así que ya estamos en el momento que estamos llegando a nadar y empezaron a ver en el momento estamos llegando a ver que está queriendo este momento está aquí vamos a ver con estas tiendas unan 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 1, 1 Y aquí trae Bueno, la segunda noticia es que debido a este medio conocimos muchas personas de Perú Entre ellas conocimos un amigo de unas personas miembros de la iglesia Entonces él nos invitó porque nos iba a explicar algo sobre cómo hacer un negocio aquí en Perú Y las oportunidades que había y entonces lo conocimos, nos invitó a comer ¿Y comimos ya? ¿Qué fue lo que comimos? Comimos pollo a la brasa que eso no lo habíamos probado que era buenísimo Y anticuchos que son buenísimos Sí, entonces ellos siempre nos comentan mucho en los videos y bueno aquí está la parte donde nosotros compartimos con ellos Pero antes de eso quería como enviarle un saludo a toda esa familia que de verdad quedamos súper agradecidos con ellos Y sentimos una presión muy grande Y bueno, la que nos comentaba demasiado en todos los videos era la esposa de él Que le mandamos un abrazo y un beso y gracias por siempre estar pendiente de nosotros Claro, sí Y también que nos dieron una canasta navideña Que también eso lo vamos a compartir con ustedes en el video Es parte como de la segunda buena noticia De que nos dieron una canasta súper linda de navidad Y tenía todo, todo, todas las cosas así como panetón y comida y cosas bien sabrosas Sí Bueno, ahorita vamos a encontrarnos con una persona que conocimos gracias a YouTube Sí Que nos invitó a comer Entonces bueno ya, recién vamos a entrar y cuando estemos con ellos nos mostramos Bueno y ella es Vanessa, saludos Vanessa Ella es la hija del señor Vladimir que fue con el que nos invitó Bueno esta es la comida que pedimos ¿Cómo es que se llama? El pollo a la brasa La de Alfredo Con chicha morada Ah, se saluda Para YouTube Ay sí, también lo viste Gracias Ya, ahora sí Buenísimo Es helado ¿Es helado? Está bien duro Pero este no es helado, ¿verdad? Es helado pero no, está frío Bueno ahorita estamos aquí con Vanessa que está allá comprando las entradas para Vinimos a ver lo que se llama La Granjita Es en un centro comercial bien chévere Ya miren, aquí está Vanessa Saluda Vanessa ¿Ya que compraste? Al palco Ya, entonces vamos a alimentar a los animales ¡Gracias! 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 Bueno, estamos bien contentas porque Bueno, en este video estamos super felices porque bueno, una persona que nos ha visto durante bastante tiempo Porque ha visto nuestros videos, nos invitó hoy a salir y estamos muy agradecidos por eso Y también nos dio esta canasta que tiene un montón de cosas y queríamos compartir con ustedes cuando pudiéramos abrirla Entonces bueno, vamos a comenzar y de verdad La canasta navideña Sí, es una canasta navideña ¡Uy! ¡Guacias! Ya, tenés ¡Wow! Miren Rita, repleta. Ok, a ver. Estas son galletas saladas. Saladitas. Ah, yo he probado estas, son buenísimas. Me imagino que son como las de sodas. No, son saladas, son como las de sodas, no son saladas, no tienen sabor. Wow, miren esto. Un montón de chocoladas, ¿no? ¿En serio? Ah, sí. Sí, como calavero. No, aquí dice, es marshmallow, sabor a vainilla bañado con cobertura de chocolate. Ah, las borochas que no las hemos pasado, bueno, sí las hemos comido, pero no han comprado el paquete todavía. Las borochas son deliciosas. Pícaras. Esas, creo que no las he probado. Yo sí las he probado, soy lindica también. Pero yo he probado desde que son todas cubiertas de chocolate. Un bolillo. ¡Permelado de fresa! Este... ¡Wow! ¿Cómo su brazo? No, con tel de fruta. Ah, tiene razón, con tel de fruta. Ya, dos mantequillas. Eh, sí que me gustó. ¿No hay mucha leche? Bueno, ¿cómo leche? No se va a ver la leche. Leche. Leche de cejada. Sí, leche de cejada. Tres atunes. Ah, sí, atún. Ah, macanillas. Ah, macanillas, qué rico. Dos. Este es el puro. ¿Pero este es el puro? ¿Pero este es el puro? No sé, ¿qué es el puro? No sé, ¿qué es el puro? No. Puro. Y esta es otra de las delicias que nos regalaron, que venía dentro de esa caja tan rica. Y la tercera buena noticia que tenemos es que llegamos a los mil suscriptores. Y aunque bueno, para muchos tal vez no sea un número demasiado grande, para nosotros sí, porque lo que sucede es que cuando nosotros recién creamos el canal, nunca nos imaginamos. Siempre lo hacíamos porque... No me gustaba. Sí, tú me decías que grabara y entonces siempre me había gustado eso de poder grabar y mostrar lo que grabábamos y cómo éramos nosotros y todo. Pero sí, fue algo así como muy inocente y a medida que pasaba el tiempo veíamos que los suscriptores iban subiendo y es algo genial. Y para nosotros es demasiado, estamos súper agradecidos porque para nuestros mil suscriptores es muchísimo. Bueno, y siempre nos han dicho como de que seamos muy atentos y no seamos tan confianzudos. Y antes de que nos digan, queríamos comentarles de que la persona que conocimos y su hija eran personas que eran amigos en común, como un miembro de la iglesia. Y entonces no crean que fue que fuimos a conocerlos sin saber de antemano, así como que, ay, bueno, a cualquier persona vamos a ir a conocer y donde sea vamos a ir, no, pues como que tiene que haber algo así de confianza. Y bueno, de verdad que todos estos días hemos como recibido así como muchos mensajes de personas como que, ay, que les queremos hacer llegar esto, les queremos regalar aquello y les agradecemos muchísimo. De verdad, todos ustedes han sido personas muy buenas con nosotros y de verdad estamos felices de poder transmitir lo que somos nosotros por este medio de YouTube. Y bueno, este fue todo el video, espero que les haya gustado y que por favor se puedan suscribir como siempre en el botoncito rojo de abajo. Y no olviden por favor darle like para saber que este video les gustó y seguir siempre haciendo videos así. Gracias, gracias porque de verdad ustedes son parte de estas tres buenas noticias que nos ocurrieron durante esta semana y estamos muy agradecidos. Los queremos mucho y por favor compartan este video en todas sus redes sociales y como siempre les dejamos aquí abajo nuestras redes sociales en la cajita de descripción. Un besito y chau, chau. Chau.